Y Guillermo Vázquez adelante con el mundo de los deportes. Bien, vamos a hablar ahora de Gabriel Mercedes, y es que anunció su retiro oficial, pues del Taekwondo, y eso fue en el día de ayer en un acto celebrado en el Salón Rodríguez del Ministerio de Deportes. Ahí estamos viendo imágenes del que ha sido el atleta, el deportista más exitoso de esta categoría, de esta disciplina en el mundo deportivo para la República Dominicana, y es que sus numeritos, sus logros, hablan por sí solos para Gabriel Mercedes. Dijo, le debo mucho a este deporte, me ha dado todo. Anuncia su retiro del tatami, pero se quedará ligado al Taekwondo de una manera u otra. El tatami ya es la plancha que delimita el espacio de combate en el Taekwondo, es decir, que para accionar... En buen dominicano, el colchoncito sobre el cual practican. El colchoncito sobre el cual practican, así es Lorena. Él estará retirado de practicar el deporte, pero especialmente ya de estar involucrado en este deporte para que continúe su desarrollo, para que continúen los nuevos atletas siendo exitosos. Él seguirá dando la mano y seguirá sirviendo como un ejemplo para la República Dominicana en este caso. Pero ya sí, pues como atleta, se está retirando en una carrera que empezó a mediados de los 90. Y hay que decir que él consiguió medallas. Y les voy a decir algunas de ellas. Medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en el 2002. En Cartagena de Indias consiguió la misma medalla de oro en Juegos Centroamericanos en el 2006. Y lo volvió a hacer en Mayagüez de Puerto Rico en el 2010. Consiguió dos medallas de bronce en campeonatos mundiales en el 99 y en el 2011. En los Panamericanos 2003 bronce, cuando se realizaron aquí en Santo Domingo. Y en el 2007 y 2011 también consiguió medallas en los Panamericanos. Esas fueron pues medallas de oro. Y claro, todos recordamos la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Toda una gama, toda una cartera de medallas y éxitos ha conseguido Gabriel Mercedes para la República Dominicana. Por eso un grande que se merece que cada uno de nosotros nos quitemos el sombrero y aplaudir esa gran carrera que pudo llevar en alto la bandera tricolor en suelo internacional en esta disciplina del Taekwondo en la República Dominicana. Repetimos, estará fuera del tatami, fuera de esa planchita, de las colchas de practicar, pero continuará dentro del ámbito deportivo en esto, dando la mano, dando su experiencia y todo su conocimiento para el desarrollo del Taekwondo en la República Dominicana. Así que así lo ha anunciado Gabriel Mercedes. Vamos a pasar ahora a otra noticia saliendo de atletas nacionales. Nos vamos a un atleta internacional. Bueno, según mi compañera Lorena, estos no son atletas. Y en este caso, este tiene su pancita. Y estamos hablando de Sisi Sabatia, el lanzador del equipo de los Yankees de Nueva York. Mire Lorena, mire Lorena, ese es un atleta de alto rendimiento, ese lanzador. El número 52 de los Yankees de Nueva York, vamos a verlo ahí otra vez. Él ha explicado que no hay sobrepeso, sino que él nació así, con esa deformación. Pero tú me estás hablando de quién, del lanzador. Sí, porque el batedor tampoco está muy allá, pero... El lanzador, mira la pancita, mire. Sí, pero mire el batedor también. Mira, mira, mira. No, ese es el árbitro. Yo sé que es el árbitro, señores, yo sé distinguir, pero dígame. Él, imagínate, él corre tanto en el campo que mira cómo está. ¡Wow! ¡Cuánto movimiento en un solo juego! ¡Mire ese señor! Perdóneme, pero es que eso me choca muchísimo. Pero es uno en 300, uno en 300. Bueno, y hay que decir, hay que decir que el sobrepeso va lastimando articulaciones, tobillos, rodillas. En este caso, fue operado de las rodillas el señor Sisi Sabatia. Yo lo digo porque se supone que un árbitro de alto rendimiento es una persona que tiene un gasto de energía mayor al promedio. Y por ende, tiene que tener una forma física mucho mejor a la del promedio también. Por eso es que me choca. Se supone que tiene que trabajar como dos horas diarias. Sí, eso lo han hecho. Pero parece que Sabatia ni pasa por ahí. Pero bueno, hay que decir que... Se inscribió, se inscribió y no va. El lanzador es uno de los que menos corre. No necesita correr en el campo a menos que un rodado esté cerca de su zona y tenga que salir hacia ella. Es como los guardias o los policías, que se supone que tiene que tener un entrenamiento diario. Que aunque él no corra ahí... No, en los entrenamientos, los lanzadores es una de las posiciones que más tiene que estar corriendo. Entonces, ¿qué está pasando? Y que tiene que tener... Bueno, el brazo funciona de Sisi Sabatia. Es lo que le interesa a los llanos. Y me dijeron, tú sabes qué, no importa, haz lo que tú quieras. Él tuvo problemas de drinking. Sí, entonces ha tenido problemas... Un drinking problem. Problemas de alcoholismo. No te lo expliques, por favor. Un drinking problem. Qué bonito, niño. Ha tenido problemas de alcoholismo y lo ha confirmado que tiene problemas, ha buscado ayuda. Pero en este caso es una operación de la rodilla y lo ha anunciado el equipo de los Yankees. Fue intervenido quirúrgicamente por el jefe médico de los Yankees de Nueva York, Christopher Ahmad. Quien señaló que fue una limpieza de rutina y que Sisi Sabatia debe estar preparado para la próxima pretemporada con los Yankees de Nueva York. Estuvo utilizando una protección en la rodilla la pasada temporada para lanzar con los Yankees. Y le queda un último año ahora, Lorena, con los Yankees de Nueva York y con esa pancita, los Yankees le deben por ese último año solamente 25 millones de dólares. No, por eso yo te digo, o sea, tranquilo. Le pagan por libras, ¿eh? El peso que tú quieras, no hay problema, dime tú. No, no, definitivamente hay algunos jugadores que desdicen del juego. Bueno, y vamos a ver cómo vienen luego de esta operación, porque la pasada temporada registró marca de 9 partidos ganados, 12 partidos perdidos, con 3.91 de efectividad, la más baja desde el año 2012. Así que vamos a ver si puede mejorar. Los Yankees han hecho un cambio en su plantel, han integrado mucha más juventud a su equipo y es lo que se perfila para el próximo año. Algunos veteranos que ya están al final de su contrato, es el caso de Sisi Sabatia. Ya espera a los Yankees que pueda culminar por todo lo alto y ver si le sacan provecho a esos 25 millones que le quedan por pagar a Sisi Sabatia. Y claro, Sisi también querrá demostrar que él vale cada centavo de lo que los Yankees están invirtiendo. Y por esto está en sus pasos para cuidar la salud y una de ellas ha sido esta operación de rodillas que repetimos. La dirigencia, en cuanto al cuerpo médico de los Yankees de Nueva York, ha dicho y ha señalado que es simplemente una limpieza de rutina para que estos dolores no sigan. Pues estuvo utilizando una protección la pasada temporada para poder lanzar el señor Sisi Sabatia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!